Música Miren, ojalá que no cita cultural, ojalá se engalana de arte en el día de hoy con la compañía de doña Mary Loli Pérez de Severino, consultora de arte y productora de importantes documentales sobre artistas ya consagrados a los que todavía no se le había hecho un registro como tal y a quienes efectivamente pues hay que no solo registrar sino exaltar como lo que son, parte del patrimonio cultural de los y las dominicanas. Junto al doctor Rafael Sánchez Cárdenas pues tenemos el placer de recibir a una amiga y a una persona que nos llena de optimismo y nos llena de generosidad. Sea usted bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar el esfuerzo de llevar al país entero porque queremos que esto sea difundido en los centros educacionales, ya sea colegios, incluyendo la escuela diplomática. Hay mucha gente que es muy poco preparada sobre nuestras artes. En el caso mío son artes visuales, pero yo creo que sí va a ser un gran proyecto porque a veces la gente compra libros de arte pero para ponerlos en la sala de su casa, pero no se molestan en leer. Mientras que cuando hay algo visual y corto que te da una idea de lo que fue, de la importancia de ese artista en nuestra historia, no solo de las artes visuales sino parte de nuestra historia nacional, ayuda a conocernos más, nuestra identidad más que nada. Y este caso que doña Celeste Hugo Sigil fue la primera mujer profesora, maestra, que cuando se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, ella cerró su academia y fue parte del profesorado. No había mujeres. Fue la primera mujer en hacer una exposición individual en el país y fue la primera mujer que usó modelos desnudos, que eso era una tremenda osadía. Ella era una mujer criada, educada, con una educación vastísima, finísima, hija de nuestro presidente o expresidente, don Alejandro Hugo Sigil. Ellos se fueron al exilio, le tocó vivir en París mucho tiempo. Después vivieron en Cuba, donde se inició. París fue una escuela visual. Cuando tú te crías en un país donde te llevan y es parte de la cultura, estar yendo a los museos y viendo lo que está de moda. En ese momento, imagínate, era época de Modigliani, doña Celeste le tocó vivir lo que Miguel decía, París era una fiesta. Marilori, bienvenida a Nueva Besa, ojalá. Y quisiera que volvamos un poquito atrás a esta nueva labor tuya de difusión y producción cultural en la que ha estado envuelta por muchos años. Producir documentales sobre estos personajes, artistas nacionales, que pocos conocidos, muchos de ellos, porque Celeste está prácticamente en los inicios de la pintura nacional. Y necesita difusión, dar a conocer. Y el documental es un magnífico recurso para la enseñanza y la difusión en escuelas, universidades. Es decir, además de doña Celeste, yo sé que tú estás pensando en otros más de aquellos grandes maestros nuestros. De manera que la secuencia de todos esos grandes artistas nacionales la tenemos asegurada con la labor que ustedes están haciendo. Tú mencionabas la fundación de la Escuela Nacional de Arte, donde ella y otros, Gaussach y otros más, Belazanetti, pues fueron los profesores iniciales, Pascual y todos ellos. Y ella fue la primera directora de la escuela. La primera directora. ¿Qué otros de esa cantidad de artistas nacionales tiene usted en proyecto? Quiero aprovechar algunos vivos. Ada Balcácer, que es una gran admiradora de doña Celeste Gossigil, por eso participa en él. Tiene 86 años. Fue alumna de ella. Y tiene una trayectoria, señores, que si Celeste Gossigil fue la excelsa matrona, esta es la primera dama de la pintura dominicana. Y con un handicap, como dicen los americanos, sin un brazo, ella hizo una carrera artística. No sé cuántos años me dijo que ella tenía pintando, 60 y pico de años, porque era de jovencita. Entonces, quiero personajes que todavía puedan hablar ellos por sí mismos. Y, claro, ir intercalando personajes que pasaron y que fueron muy importantes en nuestra historia del arte. Yo tengo un viejo documental que voy a tratar de reeditar, que es con la historia de Eugenio Granel, que fue uno de los maestros que vivieron aquí, en Santo Domingo. Y es el primer surrealista dominicano. Era un exiliado de guerra y, sin embargo, aquí, cuando vino André Bretón, lo conoció, vio las viñetas que él diseñaba para el periódico La Nación, tenía una sección cultural, era músico, poeta. Y, como él me dijo a mí, yo le dije, ¿y cuándo usted adoptó el surrealismo? Dice, eso no se adopta. Eso es una forma de vida y eso es lo que soy. Y, bueno, es un personaje que es digno de documentales. Ahora, eso, como tú dijiste, es un proyecto que no es comercial. Es decir, la gente aquí hace películas para vender, para hacer mucha taquilla, pero los documentales generalmente tienen que buscar patrocinio para poder seguir elaborándose. Y sí, tengo una agenda larguísima, pero necesito recursos. Entonces, lo que buscamos es más también instituciones, ya sean públicas o privadas, que puedan ayudarnos a seguir con el proyecto, que es un proyecto precioso y estoy segura que es una forma mucho más cómoda y fácil de aprender. ¿Quiénes están participando contigo en esta labor? El director, que es un soñador, es Héctor Montaz. Yo lo conocí en uno de los más grandes proyectos que hemos estado trabajando juntos, que se llama República del Color. Era tan grande el proyecto, o fue tan grande, que tuvo que hacerse cargo una productora muy buena para poder llevar a cabo y entregarle la dirección a Héctor Valdés. Él fue el que se hizo cargo de dirigir y nosotros seguimos asesorando todo. Verdaderamente ese otro, ese es un documental de una hora y pico. Y eso sí, requirió de muchísimos recursos que era imposible nosotros y en realidad llevarlo a cabo. Pero sí hacen falta, guionistas hacen falta. O sea, si nosotros tratamos de buscar de acuerdo al personaje, quien nos ayude a elaborar algo ágil. Señor Meri, en el país, por suerte, hay una importante museografía. Y por demás, además, ya una perspectiva de que la museografía no es un depósito de cuadros viejos y de ciertos autores o ciertos artistas. Sino que también, al igual que las universidades, pues tienen, digamos, una política de extensión y de proactiva con respecto a generar un público que tenga capacidad de apreciación artística. ¿En qué medida este proyecto es parte de ese circuito? Porque a veces, bueno, pues de repente hay instituciones que tienen la obligación de tener políticas como esta, la de emprender el registro de nuestro patrimonio pictórico. Y nuestros artistas de las artes plásticas. Y no lo hacen. Pero hay otras que incluso tienen eso como misión y son las más llamadas a participar junto a ustedes. Ahí veo a Mirna en el documental. Está el museo también, por suerte, de don Fernando Peña de Filló. Sí, sí, nosotros nos valemos de todas las instituciones, es decir, dondequiera que puedan colaborar. Nosotros nos agarramos de eso. Sí, el país tiene muchos museos. El Museo de Arte Moderno es el museo más importante sobre arte que tenemos en el país. Y hay una colección permanente que es una colección de los viejos. Pero se celebran bienales, se celebran también exposiciones donde se dan a conocer los nuevos valores de la plástica o de las artes visuales. Es una pena que no haya espacios más grandes para que la colección permanente tenga un lugar inamovible. Porque los que vienen de fuera quieren conocer la historia del arte dominicano. Y no siempre van a encontrar todo ahí colgado y bien cuidado y bien preservado. Pero eso también es otro capítulo. Acuérdate o acuérdense que cultura es la cenicienta de las prioridades. Que ya no tanto. Porque se descubrieron industrias. Sí, bueno. Y ya cuantificaron el monto de su aporte al Producto Interno Bruto. Ya no tanto. Sí, ya han hecho estadísticas para poder basarse en ella. Pero sigue siendo, es decir, sigue siendo preocupación porque no hay suficientes recursos. Da mucha pena que tú vas al Museo de Arte Moderno, que es una edificación hermosísima que hizo José Luis Mi Niño. Yo lo entrevisté a él cuando él terminó el proyecto. Y hablamos de eso mismo. Está bien, está hecho. Está entregado. Pero ahora se necesita darle mantenimiento. ¿Tú crees que es posible que el Museo del Hombre sea una ruina? Que da vergüenza. Que no tenemos aquí, es decir, da vergüenza llevar extranjeros a visitar sitios que no están bien cuidados. Y es que no hay recursos. Uno dice, ¡ay, el director! ¡El director! La institución se te cae en pedazos. Si tú no tienes, ¿con qué? Muy bien. Ese es el problema. Mariloli, queremos agradecerte que estés aquí y quisiéramos aprovechar el tiempo que nos queda del espacio para llevar a la audiencia la difusión de este magnífico documental que han preparado sobre Celeste, Bosch y Gil. Y Ricard, por casualidad además, no sé, porque la madre de Celeste se llamaba María Ricard, justamente Pérez además. Entonces, vamos a ver a continuación el documental preparado por Mariloli Pérez de Severino y un grupo de trabajo bastante importante sobre Celeste, Bosch y Gil. Adelante, señor director. Con Celeste, Bosch y Gil tenemos nosotros a la primera gran mujer artista dominicana, a la primera gran maestra de la plástica dominicana. Celeste Bosch y Gil ha sido y será toda mi vida la luz de mi existencia artística. Yo diría que Celeste es la gran matrona de la pintura dominicana. Celeste Bosch y Gil era parte de una familia prominente, fue hija del presidente Alejandro Bosch y Gil y con él y el resto de su familia tuvo que salir al exilio. De tal manera que los primeros años de Celeste Bosch y Gil transcurrieron en la ciudad de París. Esta infancia parisina marcó lo que iba a ser la vocación artística de Celeste Bosch y Gil. Ella vivió en París hasta los 17, 18, 19 años y aunque no se conoce ningún tipo de formación en una escuela, que mejor escuela que los museos y el París mismo. Es decir, ese tratamiento que ya tiene en su pintura del claro oscuro, tiene que ver con los pintores de nacentista, tiene que ver con los pintores románticos, que sobre todo conjugan su obra con esa modalidad especialmente de Rembrandt. Entonces París es la escuela donde inclusive seguramente tuvo la experiencia de ver pintores parisinos como Modigliani. Celeste Bosch y Gil se formó en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Cuba cuando todavía estaba vivo Cisito de Sangle y era profesor también de la misma academia. Pero se formó con un pintor cubano formado en España y parece que era tan notable que incluso exponían en Santiago de Cuba en las vitrinas comerciales. Es decir, él se hacía acompañar de Celeste Bosch y Gil cuando era una pintora joven. Ahora nos preguntamos, Doña Celeste se fue en los años 20 a Estados Unidos, luego como era una mujer perfeccionista, siente después de haber trabajado, pintado, enseñado, siente la necesidad de volver a Nueva York y a la Art Students League para estudiar más la parte anatómica. Allí recibió Celeste la fortaleza de su formación en el dominio del dibujo. El trazo, el carboncillo, el rigor de la composición, la observación del cuerpo humano, la capacidad de transmitir esos sentimientos a través de la musculatura, la actitud, la pose del modelo. Su obra, básicamente, orientada a lo académico, con una fuerte carga de academicismo, de pureza en el trazo, de pureza en la confección de la figura, en el balance de la figura dentro del cuadro. Y viene a Santo Domingo y comienza a devolver la experiencia a nosotros, los jóvenes asistentes de la escuela. Discípula de Abelardo Rodríguez Urdaneta, se quedó con su academia cuando Abelardo desapareció y luego fue profesora de la escuela, de aquella famosa escuela de bellas artes. La política cultural dirigida por Díaz Nise en 1940 y apoyada por el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, ella cierra su centro de enseñanza y se une al grupo fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En el núcleo docente con el cual se fundó la Escuela Nacional de Bellas Artes, había artistas muy notables españoles, europeos, como Manolo Pacuar, House Door, Gaussar, y ella fue la única mujer. Por consiguiente, Díaz Nise consideró que ella tenía mérito suficiente, formación suficiente, nivel suficiente y experiencia suficiente para ser docente. Y en ese sentido, entonces ella tiene esa importancia de ser la primera maestra del arte dominicano, moderna, que se incorpora inclusive a la formación de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se le pegó sigil nación en 1891, es decir, cuando ella impartía clase a la generación de los pintores nacidos en los años 30, ya era una señora de una edad avanzada. que a la de Desma y yo centramos nuestro trabajo con un respeto absoluto a Celeste Bozijil. No solamente era el respeto que ella se mereció de los otros profesores, sino su manera de pensar. su manera de vestir es memorable en mis recuerdos. Recta la figura, pelada a lo garzón y llegaba y se ponía su bata blanca que yo últimamente no la estoy usando, pero que la usé siempre, una bata blanca para trabajar. Ahora la uso azul. Y el action painting obligaba a trabajar de pie. El action painting era un trabajo de pie vertical, alejado del caballete. Se trabajaba desde el coro y el pincel entero el trazo. Eso te da a la facturación de la obra artística una fuerza de precisión y de gesto increíble. una mujer que forma parte del cuarteto de los pintores de los pintores modernos. Es decir, Corson, Jaime Corson, Darío Suro y Georgie Morel. Y ella, única mujer, los anticipa a ellos porque ella comienza a producir su obra artística, sobre todo de ruptura, cuando pinta un desnudo de una mulata en los años del 20. Es decir, que si uno dice, bueno, Georgie Morel apareció como figura de ruptura con su tratado de la luz tropical Gary Sivaeña en el 1932, si Corson asumió la escuela de París en 1928, 1930 y Darío Suro inrumpe en 1937, Celeste Bozijir que ha producido ya una obra muy importante como ese desnudo en 1920, 23, 24 realmente marca una ruptura. Ella trabajó esencialmente los rostros en óleo y las figuras humanas, los cuerpos humanos en movimiento o en movimiento en actitudes pregnantes, en actitudes casi a punto de moverse. En carboncillo, muchos de esos trabajos como ejercicios académicos. ella es muy vertical, ella tiene un discurso muy vertical. En los momentos en que ella estuvo en dos ocasiones en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se desarrollaba lo que se llama la escuela neoyorquina del arte abstracto, del expresionismo abstracto, muy marcado sobre todo por la presencia de los surrealistas encabezados por Bertón, que influyó notablemente en el desarrollo de esa corriente, de esa escuela neoyorquina que sustituye la escuela parisina. y ella no se dejó afectar por la novedad de esa abstracción. Ella mantuvo su línea, vamos a llamarle de academia renovada, una academia pulcra, sobre todo con una estilística marcada sobre todo en la perfección del trabajo, bien sea retrato, bien sea desnudo. Esta pieza es a mi juicio singular dentro de la producción general de Doña Celeste, singular por cuanto no se parece a ninguna de las etapas en que ella transcurrió. Es un cuadro con fuerte influencia de la pintura de la Belle Epoque francesa, Modigliani, el vestuario, el sombrero era típico de aquellos años y la expresión también. Es una, aquí hay una suerte como de salida de lo que era su manera habitual de pintar, a veces sobria, a veces un poco acongojada en las caras. su dedicación al retrato. Todos los artistas hacen retrato por encargo. Ahora ya marca una diferencia muy notable porque el retrato de ella es un retrato que sobre todo enfoca en esa época de los 30 a la mujer y es un retrato muy peculiar. Después, ese estilo de ella cambia fundamentalmente en la medida en que ella se compenetra con la realidad tropical y con la luz dominicana, con la luz de la santilla. En estos retratos, ya más allá del círculo de los íntimos y los familiares, encontramos tanto hombres como mujeres, a veces retratos solamente de rostros, otro de medio cuerpo, y según a ella le interesaba el personaje porque notamos que no solamente le interesaba el parecido físico de la persona, es decir, la exactitud de reproducción de sus rasgos, sino también el parecido psicológico de su modelo, que que entonces a través del retrato veíamos una persona que miraba al otro o una persona introspectiva o una persona inquieta, es decir, podíamos hacer un diagnóstico psicológico de los rostros. hizo rostros hermosísimos, rostros de mujeres, rostros de personajes célebres y sobre todo Celeste introdujo en la plástica dominicana la etnia propia de nuestro pueblo, pintó personas de color, pintó personas mestizas, pintó toda la gama de colores que tiene la piel del dominicano. En la parte plástica, Celeste Bozijil tenía un dibujo extraordinario. Una pasión que le hacía dibujar una serie de manos instantáneamente, una serie de dedos instantáneamente, músculos, brazos, media pierna, de repente medio rostro. era el amor del dibujo y del dibujo anatómico. Un dibujo anatómico que podríamos decir heredero de la perfección renacentista. Su obra es muy variada, es una obra muy rica y que sobre todo recalca mucho el desnudo, el desnudo masculino, donde uno encuentra y el desnudo femenino, elegante, extraordinario, donde sobre todo uno encuentra que ella no alude a la sexualidad. Muestran cierto erotismo, cierta belleza del cuerpo, de las formas corporales, pero si uno observa, por ejemplo, el dibujo masculino, son dibujos andrógenos, es decir, no, 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 no toca el sexo. Este es otro de los cuadros raros de Celeste. Este es un cuadro extraño porque hay ciertos volúmenes que lo acercan a las formas expresionistas donde ya la figura no conserva las dimensiones reales, sino las dimensiones que la sensibilidad y el carácter del objeto o de la figura dibujada traslucen. Hay que destacar también que fue Celeste Bozijil la primera artista dominicana en trabajar con modelos del natural, hombres y mujeres. Para los años 20, que el artista hiciera desnudos con modelos del natural no era tan frecuente. Generalmente las modelos eran mujeres, pero que una mujer artista también contratara modelos masculinos fue una osadía. hermoso le gustaba pintar el cuerpo porque lo encontramos hermoso. Casi se podría decir como en la antigüedad griega, un poco como el cuerpo era el reflejo de Dios, es decir la perfección. Una mujer como Celeste Bozijil que es la contemporánea de Amelia Peláez la cubana. Amelia Peláez es una es una ente de historia y de amor del pueblo cubano increíble. El puesto que le corresponde a Doña Celeste. Yo tengo 86 años, 67 años que salí de Bellas Artes y mírame a mí en este momento haciendo un reconocimiento. Celeste Bozijil yo creo que es una de las grandes montañas de la pintura dominicana. y yo como coleccionista creo que para mí uno de los mayores timbres de orgullo tener dentro de la colección de nuestra familia algunas piezas de esa maestra indiscutible e inolvidable de la plástica dominicana. de la maestra